Estas son las 8 de ángulo informativo del 1 de septiembre. Sorprenden lluvias torrenciales a autoridades y habitantes de Durango. Se inunda toda la ciudad. Hubo afectaciones en otras comunidades de la Sierra del Estado. Prevé protección civil estatal que precipitaciones seguirán en la mayoría del territorio estatal. Llama el director Pacheco a la ciudadanía a tomar previsiones, más en carreteras por el tema de deslaves. Rindió el presidente Andrés Manuel López Obrador su segundo informe de gobierno. Ante ello, el diputado panista Carlos Maturino dijo que se requiere mayor inversión, más infraestructura y empleos en nuestro país, lejos de la división entre chairos y fifis. Falta de creatividad de parte del gobierno estatal para gestionar proyectos ante la Federación. En cuatro años no hay obras destacables, señaló el diputado por Morena Otniel García. Atacado por una jauría de perros que causaron varias mordeduras, fallece hombre de 32 años en Gómez Palacio. Cerca de los 600.000 contagios por COVID-19, México alcanza 599.560 y 64.414 muertos. En Durango se rebasan los 6.000 casos y a punto de llegar a los 500 fallecidos. 2.8 policías por cada 1.000 habitantes sería lo ideal para cubrir la entidad, admitió Juan Rafael Carreón, subsecretario operativo de la Policía Estatal, quien informó que actualmente esta corporación cuenta con 1.000 elementos para atender todo el Estado. Funerales Hernández presentó